Realmente muy pacífica, como lo habíamos pedido, con mucha emoción, y bueno, tratar de preservarnos y ayudarnos entre nosotras. Los brazos están abiertos para todas, juntémonos, unidas, podemos salvar vidas. Así que gracias. No es de un solo día, ¿no es cierto? Este trabajo es de toda la vida. Nosotros lo venimos haciendo de muchos años en el Consejo de la Mujer. Quizá por ahí, muchas veces hasta muy calladitos por abajo, pero saben las vidas y las familias que hemos salvado, muchísimas. Pero bueno, hoy es el día de que nos juntamos todas, hay muchos también hombres que nos han acompañado, también hay que agradecerles. Bueno, gracias a todos los vecinos y vecinas que se acercaron a este encuentro. Nosotros de Acción Social vienen, las contenemos, las llevamos, pero si las leyes no cambian, ahí se para, hay cosas que no podemos ya resolver nosotros. Y también es importante que nosotras las mujeres empezamos a enseñarle a nuestros hijos que tiene que haber menos violencia entre ellos mismos. Porque ustedes vieron como nuestros hijos se pelean, y uno a veces, bueno... O hay muchas madres que dicen, no pegués, y le pegan al hijo. Y le enseñan pegando. Entonces hay muchas cosas que también culturalmente y de educación que tenemos que arraigar. Para mí, como mujer, y defendiendo a la mujer, no solamente a la mujer, sino también a la familia, a los chicos, es muy importante esta movilización en NARLO. Realmente hoy fue muy sensibilizante ver esta marcha, en adhesión a la marcha nacional, porque fue instantáneo. Nosotros no hicimos nada para que la gente concurra. Directamente anunciamos y la gente vino. No esperábamos semejante convocatoria. Culturalmente, ¿qué cree que habría que cambiar en nuestra sociedad? Y culturalmente habría que cambiar muchas cosas. Sabíamos, para empezar, las mujeres sentirnos capaces de decir lo que nos pasa, tener el valor. Es muy difícil llegar a hacer una denuncia. Por eso la ley pide que, uno de los puntos de la ley es que se le garantice, se le brinde protección a la mujer que quiere realizar una denuncia de violencia de género, justamente. Bueno, la educación sexual debe estar trabajada desde el inicio del ciclo escolar. Como siempre digo, lo que tiene que ver con educación sexual y enseñarles a los alumnos, a las alumnas, a valorizarse, a lo que tiene que ver, digamos, como que yo siempre digo que en primera instancia la educación viene desde el hogar, pero una continuidad desde las escuelas, porque esto es un tema que tiene que ver con lo cultural. Entonces, ya al llegar a la escuela, el alumno, la alumna, muchas veces también a través de ellos podemos descubrir algunos temas que tienen que ver con lo que alguna mamá padece, que tiene que ver con violencia de género, que no solamente es a veces el golpe, sino la humillación, el maltrato. Entonces, me parece que todo es base del respeto y creo que si la cosa la empezamos a trabajar en conjunto, desde el nivel inicial, familia, escuela, vamos a poder y vamos a ir logrando mucho. ¿Cree que hoy en la actualidad la mujer es más tratada como un objeto en lugar de un sujeto? Yo creo que debemos trabajar el tema para que la mujer tenga la autoestima alta, la mujer es un sujeto, a los chicos de chiquitos les enseñamos a ser un sujeto de derecho, tienen sus derechos, por supuesto, responsabilidades, aprender a quererse y no tienen que caer en ser un objeto. Me servís, te uso y te dejo. Entonces, creo que ese tema es con las adolescentes que hay que trabajarlo mucho, porque el amor no es golpear, maltratar, insultar. Y yo creo que en todo para construir la base es el amor.